¿Es cierto que Kim Kardashian inventó a la historia del rol en París para más publicidad? ¿Y Cheryl Fernández, novia de Liam Payne, ya confirmó su embarazo? Estos y muchos chismes más aquí en Chismelicioso con mi hermana. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Chismelicioso. Yo soy Vivian Fabiola y aquí dándole la bienvenida a Brigitte. ¿Saben quién es? ¿Sí saben o no? Hola, creo que sí saben. Es mi hermana, chicos. Oye, lista para los chismes. Es tu primera vez. ¿Estás emocionada? Ay, mi primera vez. Estoy nerviosa. Y vamos a hablar de tus favoritos de Kim Kardashian y de Liam Payne. Pero ¿por qué no comenzamos con este chisme de Liam? Así es. Melissa Ortiz pregunta, ¿es cierto que Liam Payne confirmó que sí está embarazada? Saludos desde Ciudad de México. Oh, Dios mío. Ok, la pregunta no es que si Liam está embarazado. Si la novia. Oye, Cheryl. Estaba preguntando que si Cheryl Fernández está esperando bebé. ¿Por qué es el rumor? El rumor. ¿Tú sabes el rumor? Todos nos han... Ok, hablamos de esto hace como cuatro semanas, Mario o Miriam, no me acuerdo con quién estábamos hablando. Sí. Pero por una fotito o un video más bien del comercial de una marca de belleza donde ella se veía un poquito más llenita de la cara. Pero el video le cortaba aquí. O sea, que no le podíamos ver su estómago. Pero todo mundo, o sea, desde que ellos se juntaron, yo digo, si esto llega a ser cierto, oh my God. Desde que ellos se juntaron, todos decían, el propósito de esta relación era para que tuvieran babies. Así que ahora surge esta foto. ¿Y tú qué piensas? Ay, pues, es que yo pienso que Cheryl como que sí se ve un poquito embarazada. Ella es modelo, eso siempre se mantiene así como bien esbelta. Sí, pero... Tiene una figura perfecta. Y pues en las fotos que hemos visto recientemente, pues no se ve perfecta de esa área. ¿Cuántos años tiene? Tiene como 30 y algo cuando ya... Creo que tiene 33, sí. Ok, cuando ya tienes 33 no es tan fácil mantener tu abdomen plano. Así que de primero yo dije, ay, ya van a empezar con lo mismo. Dejen la chica, se comió una pizza, unos tacos. Pero ahora acabamos de bajar estas fotitos. Chicos, vean nada más la foto en vestido negro. Ustedes vean, ustedes opinen. Y la verdad, como lo... Yo no sé, se ve un poquito más anchita. Pero igual, yo me puse un vestido ancho el otro día para mi entrevista con Tim Burton. Y me veía media chonchis. Era el estilo del vestido. Entonces, no sé, estará el vestido y... Yo pienso que sí está embarazada. Mira, porque Liam no viste su biografía en Twitter. La cambió y ya dice, the luckiest man on earth. Vamos a regresar con esto. El hombre más sortudo del mundo. Y si el chico se siente feliz. No se puede sentir uno feliz. Pero ¿por qué estará tan feliz? I don't know. Pero bueno, lo único bueno de esto es que sí, sí está embarazada. Pues ya va a tener compañero el bebé Freddy. El bebé de Louis Tomlinson. Así que la familia Directioner crece. Pero bueno, entonces el rumor de que Cheryl Fernández está embarazada, yo digo que es tal vez. Y seguimos con el próximo chisme licioso y pregunta. ¿Es cierto que Kim Kardashian inventó la historia de robo en París para más publicidad? Ay, Vivian. Pues mucha gente está cuestionando a Kim. ¿Dónde estabas tú cuando viste la noticia? ¿Qué fue lo primero que te vino a la mente cuando escuchaste la noticia? Como que me creó todo. Entonces yo leí la nota y luego me la creí. Empecé a leer artículos, empecé a investigar más. Y pues ves que dicen que no hay... Cámaras. O sea, no hay video de nada. No hay video. Ok, vamos a explicarles toda la historia para los que quieren un repasito. Ok, comencemos. El guarulo de Kim Kardashian deja a Kim en la casa. Imagínate, tú llegas a tu casa, creo que era una mansión rentada. Estás tú sola, dices, ¡eh! Vete con las chicas. Entonces el guarulo se va a la discoteca con las dos hermanas, con Kendall y Kourtney. Suena normal. Oye, yo estoy cansada, me voy a quedar en casa. Ok, se va el guarulo. Entonces supuestamente Kim se acuesta en la cama, tiene su bata y escucha unos pasos subiendo por las escaleras. ¡Ay, qué miedo! Yo sé, eso sí, oh my God, me hubiera muerto. En ese momento creo que ella agarró su celular. No sé si se tuvo que levantar, no sé si ya lo tenía ahí. Agarró el celular, entonces intenta marcarle al guarura. Cuando entran los hombres... ¿Lo alcanza a hablar al guarura? No, no, no. La agarran y recuerda, ellos solo hablaban francés. Entonces la agarran los hombres, ella empieza a gritar inicialmente. Después obviamente le tapan la boca, la amarran, la meten al baño. Pero esos pocos gritos los escuchó la chica que estaba dormida en la planta baja. Que era su asistente, ¿verdad? La asistente y la estilista o algo así. Entonces fue ella la que de inmediato le llamó al guarura. Entonces fueron un total de como seis minutos, que es rapidísimo. Pero ahí los chicos entraron, le robaron un montón de joyas valoradas en 10 millones. Incluso el anillo que le dio Kanye. Entonces, pero aquí la cosa es... Es que nadie vio nada, no hay video, no hubo cámaras, no sé si tienen la llamada, no han dicho si tienen la llamada. Cierto. Y, ok, cuando tú vas a estos lugares lujosos, tú ya hemos ido a lugares en Guadalajara, donde tienes que entrar y te piden tu identificación. Ok, ¿quién es? Es Brigitte. Sí, sí, sí. Brigitte está en el cuarto con Vivian. Ok, tú eres Vivian, pásale. Entonces, este es el conserje. Cuando uno entra a unos lugares lujosos, el conserje, los hombres armados, lo forzaron a darle las llaves de la mansión. Eso, ok, estoy de acuerdo. Si alguien te está apuntando una pistola, vas a decir, ok, aquí están las llaves y Kim está en la mansión número seis o whatever. Entonces, mi pregunta es, en esos lugares siempre hay cámaras arriba, apuntando, para ver toda la persona que entre, toda la persona que salga. Entonces, para que ellos digan que no hay video, yo no quiero ser la persona mala, chicos, porque le creo a Kim que ella tiene más dignidad de que no necesariamente necesita este tipo de publicidad. Se lo doy a Kim. Pero esas preguntas son válidas. Sí, son válidas. Así que, dedos cruzados, hagan chonguitos de que no vayamos a pasar otro incidente de Ryan Lochte. Pero, por lo tanto, ¿tú qué dices? El rumor, yo voy a decir que es falso. ¿Yo qué tal vez? Ok. Y el próximo chisme licioso, Diego Arturo pregunta, ¿es cierto que Taylor Swift sacará un álbum nuevo el 23 de octubre? ¡Saludos desde Perú! ¡Hola, Perú! Yo no, machu picchu, que queremos conocer. Ok, primero, vamos a Taylor Swift. Ok, yo sé que yo odio, la amo, la odio, la amo, whatever. A Taylor Swift, pero escuchar de que va a venir con nueva música, la verdad que me emociona. Ahora, ¿Taylor Swift no se va a presentar en el Super Bowl? Sí, acabo de firmar el contrato para cantar en una fiesta, una pre-fiesta, antes del Super Bowl. Aunque no va a ser el acto principal, Lady Gaga lo va a hacer. Es una presentación súper emocionante porque creo que va a ser la segunda vez que Taylor se presenta desde que terminó su gira de 1989. La primera va a ser en la pista de Formula One de la carrera de autos en Texas, así que yo digo, no sé. Hay evidencia, bueno, hay medias, evidencias que nos han mandado el fandom de Taylor Swift como con pistas de que sí va a estrenar disco. ¿Y cuáles son esas? Es que mira, Vivian, en octubre es el décimo aniversario de su primer álbum, que es una primera pista, la segunda es que es la fecha, a ver, déjame ver, tú tienes la matemática ahí en el papel, explícame los números. Porque octubre es el número 10 y luego si sale el álbum, que estamos oyendo el 23, el día 23. Aquí tengo las calculaciones. Ahí está. Ok, 10, 23, 10 y 6, si sumamos 1, 0, 2, 3, 1 y 6, ¿a qué nos lleva? Al 13. Ya sabemos que el 13 es el número favorito, es como el número más suertudo de Taylor Swift, le encanta el número 13 y pues... Oh my God, I don't know. Ok, recordemos, acuérdense que el presidente de la disquera, alguien le había tuiteado, oye, que el disco de Taylor Swift llega el 23 de octubre y él tuiteó diciendo, ¿saben qué? Les confirmo, no va a haber disco, Taylor Swift está descansando, pero aquí la pregunta es, ¿por qué borró el tweet momentáneamente después? No sé, no sé, no sé, no sé, no funciona. Yo tampoco, no tampoco, pero creo que es un trabajo, tiene que proteger a Taylor, pues, no sé, ¿tú qué piensas, Vivian? Ok, bueno, no sé, estoy un poco emocionada. Otra teoría es que dicen que el álbum secreto llegará exclusivamente en Apple Music y, como lo dices tú, si estrena el 23, es el décimo aniversario del primer álbum de Taylor Swift. ¡Qué coincidencia! No sé, muchos dicen, ella ha pasado mucho tiempo en Nashville y Nashville es el lugar donde escribe, graba, pero yo digo, chicos, está en Nashville porque tiene que, pues, sanar su corazoncito de la ruptura con, ay, con Tom y con Calvin. Tiene que recuperarse, estar en familia. Sí, 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 estar en familia. No, pero, bueno, me imagino que todos nos empezaremos a dar cuenta en las redes sociales, tal como lo hicimos, que nos dimos cuenta de que Taylor va a presentarse en el Super Bowl, en el pre-fiesta, la fiesta antes, pero bueno, no sé, así que... Yo quiero que sea cierto. Yo también, pero por lo tanto, como no, son evidencias que nos inventamos, más o menos, el rumor de que Taylor Swift estrena disco el 23 de octubre es completamente tal vez... Y el último chismelicioso, Eduardo, nos pregunta, ¿es cierto que Britney Spears insultó a Ariana Grande? ¿Qué crees? ¿La princesa del pop insultando a la princesa del pop? Primeramente, a mí me encanta Ariana Grande. A mí me encanta. Fenomenal. Es lo más difícil. Ok. Ok, déjate, digo la historia. Entonces, Britney Spears estuvo en una estación de radio del Reino Unido y le tocaron una imitación que Ariana Grande hizo de ella en el programa Saturday Night Live. Que aquí sale de los Estados Unidos. Ok. Y pues, a mí me pareció que se oía igualmente a Britney. ¿Estaba cantando Baby One More Time? Creo que sí, 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 cantaba Baby One More Time, que pues ya sabes, es una canción famosísima. Plástica. Y pues, se la tocaron y pues, Britney dijo unas cositas que pues no se oyeron muy bien. O sea, dijo que, mira, dijo, es cómico, es muy cómico. O sea, ¿quién dice que es cómico? En lugar de decir, oh, qué bien, genial. Sí, qué bien, qué talentosa es. No, no dijo, dijo, es cómico, es cómico. Dos veces. Ok. Y dijo, ok, también dijo, me encanta su voz, pero su voz real. O sea, ¿qué quiso decir con eso? Como que su voz real. Si Ariana está cantando su voz real. No, porque está haciendo, oh, baby, baby. O como cantar. Ah, entonces le gusta la voz de Ariana, pero no le gusta la voz de Ariana. Su imitación. Su imitación. Chicos, ¿te vale? Si tú eres artista y no te gusta como te están imitando, pues tienes que decirlo. Aunque, bueno, no sé. Y luego, ¿qué más dijo? La digo. Creo que la presentadora le enseguida, pero sí, pero sí, eso fue el trabajo. Picándole, siguiéndole, picándole. Picándole. He escuchado mejor, dice Britney. La tercera cosa que dice. Ah, güey, yo digo que no le gustó la imitación. Pero bueno, ¿a ti te gustó? A mí me encantó. Yo no soy crítica de música, pero a mí me gustó, pero mejor escuchen esto. Te digo, hizo buen trabajo. Para mí se escuchaba igual. Yo no sé. Bueno, Britney siempre ha sido muy honesta con sus fans y pues si ella quiere decir que no le gustó muy bien, pues. La honestidad a veces las meten problemas, ¿no? Lo que le pasó a Jemmy Lovar o esta semana con Cine. Pero bueno, yo también a mí me gusta la honestidad. Prefiero que sean francas. Oye, me gustó, no me gustó. Así que por lo tanto, el rumor de que Britney Spears insultó a Ariana Grande, eso es falso. Pero de que no le gustó, pues es completamente cierto. Pero bueno, amigos, hemos llegado al final de este episodio. Y me licitó a Prisci, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pero ustedes, honestamente, déjenos saber, ¿creen que Cheryl Fernández está embarazada? Yo digo que fueron tacos. Comenten debajo, asegúrense de tuitearnos o seguirnos en Instagram, arroba Vivian Fabiola B. Y arroba Brigitte B. Y se los dejo debajo porque está difícil la deletreado. Ok, nos vemos el próximo viernes. Bye. Bye. Pero no se vayan, hagan clic a la derecha para ver lo último de Brad Pitt acusado de abusar de sus hijos. O a la izquierda para ver si es verdad que Selena cayó en las drogas. Y claro, suscríbanse a Clevver TV. ¡Suscríbete al canal!